La luz del mundo no viene para condenar, viene para liberar, pero hay que responder, si rechazamos nos quedamos en la tiniebla, perdidos y lejos de Dios, pero ahí no nos quiere Dios a nosotros, termino con este versículo, primer capítulo de Juan, versículo 10 al 13 dice, vino al mismo mundo que él había creado, note, hablando de Jesús, hablando de Jesús hermano, Juan va a entender la revelación total después de la resurrección, Jesús vino al mundo que él había creado, ¿quién lo creó? El yo soy, Jesús vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció, pero a todos, note, los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.